Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en Goods TV. Y estoy emocionado porque vamos a poder hablar de algo que a mí me encanta y me fascina y es obviamente el universo de los superhéroes. Y no solamente cualquier universo, vamos a hablar acerca de Marvel. ¿Pero qué vamos a hablar? Pues obviamente todos hemos querido ver en algún punto que nuestros idols favoritos sean incluidos en este universo. ¿Se imaginan poder ver a uno de nuestros bias, a uno de nuestros idols favoritos participar en una película o ser un personaje de estos superhéroes de Marvel que son infinitamente increíbles? A mí me gustaría, así que estas son algunas de las ideas que tenemos de quiénes podrían personificar a cada uno de nuestros superhéroes. Carismático, guapo y una de las caras más conocidas dentro de la industria de los K-dramas en Corea. ¿Ya sabes de quién estamos hablando? Obviamente Lee Minho. Y es que con su versatilidad para interpretar diferentes papeles en tantas cantidades de K-dramas que ha participado, pues bueno, podríamos pensar que sí puede hacer la dualidad de personas entre el Dr. Banner y obviamente el poderoso Hulk. Imagínenselo ver ahí aplastando a todo mundo y ser la inteligencia andando al personificar al Dr. Banner y obviamente tratar de proteger a la Tierra. Y bueno, si hablamos de Avengers tenemos que mencionar al asombroso Hombre Araña. Y bueno, ahorita con su cuarto reboot ya serían... ¿Cuántas personas han interpretado a Spider-Man? ¿Tres? Bueno, este podría ser el cuarto. Y es que el cantante Parky Sung creemos que podría personificar perfectamente al amigable vecino Spider-Man. ¿Se imaginan estar en una película viéndolo colgándose de los rascacielos? No solo de Nueva York, sino obviamente también de Seúl y de algunos otros lugares en el mundo. Cuando pensamos en el Capitán América pensamos en músculos grandes, en un sentido de lealtad y responsabilidad muy grande también. Y obviamente, ¿quién podría representarlo sin ningún problema? Nosotros creemos que Wono de Monsta X. Este hombre con su físico imponente yo creo que representaría increíble ponerse ese traje, las bandas rojas, las bandas blancas, el traje azul. Y obviamente ser uno de los líderes de los Avengers. ¿Se imaginan? Yo creo que todos quisieran. Filántropo, algo engreído, multimillonario y obviamente con un sentido del humor muy ácido. Claro, estamos hablando de Tony Stark, Iron Man. ¿Y quién mejor para representarlo que Seawon? Obviamente la apariencia pulcra y cautivadora de Seawon de Super Junior coincide mucho con Iron Man. Así que yo no dudo que muchos creamos que sea personaje perfecto. Perdón, la persona que haga al personaje de Iron Man perfectamente. Nuestro querido integrante de GOT7, Jackson, podría personificar perfectamente a Thor. Y es que obviamente su personalidad, su físico y ese sentido de cuidar a los demás, aparte del humor que tiene bastante ácido y que es muy engreído a veces, yo creo que coincide mucho con la persona que pueda ser a Thor, nuestro dios del trueno. ¿Será que es digno? ¿Será que es digno de merecer los poderes del dios del trueno? Yo, Geon de Monsta X, hemos pensado que puede coincidir con la personalidad de nada más y nada menos que Deadpool. Porque obviamente el humor que manejan, el ácido, el sarcasmo, le llega perfecto a esta persona para poder portar el traje rojo de Deadpool. Y es que obviamente hasta el momento serios, yo creo que él puede ser el mercenario favorito de todos los fans del mundo del cómic. Sabemos que a nuestro RM de BTS le encanta la lectura y es una persona demasiado inteligente. Y bueno, estas dos son características de Doctor Strange. ¿Se imaginan ver a nuestro RM diciendo, ah, en este universo veo tantas ventas de discos, en este otro veo tantos conciertos de BTS y visitando todos los países? Sería increíble verlo obviamente en uno de estos universos de superhéroes y ¿por qué no? encarnando a Doctor Strange. Sabemos que Hugh Jackman dejó un vacío impresionante al personaje. ¿Lo extrañamos? Lo extrañamos muchísimo. ¿Estrañamos o extrañamos? Personificando a Logan. Y es que bueno, salió en muchísimas películas con una interpretación impresionante. Y el personaje del mundo del K-pop que creemos puede personificar increíblemente a Logan, a Wolverine, es nada más y nada menos Bang Jung-Gook. Él puede personificar completamente a Logan y es que físicamente hasta su semblante y algunas cosas que puedes cuestionarte de él, yo creo que no deja dudas para poder ser Logan, ya que Hugh Jackman no lo va a seguir siendo, él podría ser una gran oferta. ¿El personaje siguiente no tiene una película y me parece que ya salió en el cine? Es verdad, pero a muchos amantes del mundo del cómic nos gusta muchísimo por su forma de ser, que es un poco villano, un poco sarcástico, un poco divertido y obviamente maneja cartas, es como un mago y tiene como un báculo. ¿Ya sabes quién es? Se llama Gambito y aparece en X-Men. Y creemos que uno de los chicos de Seventeen puede personificarlo perfectamente. Y estamos hablando de Chol Sun Chol. ¿Lo dije bien, producción? Sí. Creemos que puede personificar perfectamente a Gambito y hacerlo increíble en el universo de Marvel. Un villano que se ganó el corazón de todos los amantes de la película de Marvel, de las películas de Marvel, es nada más y nada menos que Loki. Y bueno, el actor que lo personificó lo hizo perfectamente. La verdad es que lo hizo increíble y obviamente todos quieren ver una película personificada y protagonizada por él. Creemos que obviamente un idol que podría ser perfectamente Loki es nada más y nada menos Kwon Hyun Bin. Y bueno, producción, lo estoy diciendo bien, no sé si esté diciendo bien los nombres. Ahí si ustedes también quieren decirme cómo se pronuncia en los comentarios, es bienvenido. Y bueno, verlo a él, personificar al hijo adoptivo de Odín, yo creo que sería magnífico. Ávile en artes marciales y con un impresionante físico que a todas las K-popers les atrae, estamos hablando de Park Hyun-Sig. Y obviamente él podría personificar al velocista Quicksilver. ¿Se imaginan verlo en una película de Avengers o en su propia película solista? ¿Sí se dice solista? ¿Solo? ¿Protagonista? No lo sé, la verdad es que estén listas para que este actor cantante llegue corriendo a velocidad increíble hasta su corazón. Pues amiguts, hasta aquí la lista de Avengers, de superhéroes, de personajes que podrían interpretar a los héroes de Marvel. Muchas gracias a Iván y a Miriam que me ayudaron con esta lista que bueno, es infinita, pero hasta aquí el video de hoy. Si tú consideras que estos que acabo de mencionar deben de personificar a otro o meter a otro a esta lista, pues por favor déjanoslo en comentarios para poder hacer a lo mejor una segunda parte o vamos a mandar a más videos donde vamos a decir mujeres, nos falta el universo de DC, mujeres de DC, no sé. Es infinita la posibilidad que tenemos aquí con tantos idols, con tantos superhéroes, así que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dale like a este video, compártelo, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todos los contenidos que estamos haciendo para ti. Yo soy Moreno y muchas gracias Axel por tolerarme. ¡Gracias! ¡Gracias!